Sherry Ortega, ¿cuál es la situación de la educación bilingüe aquí en esta área de California? Pues hablo por Los Ángeles, más que es la área que yo conozco. Es que ya acabo de escribir un artículo sobre eso, que todos los estudios de todo el país indica que los alumnos que están en programas bilingües salen sobresalientes por como un rato de 10 a 1, ¿me entiendes? Maestra Sherry Ortega, ¿y por qué es mejor el programa dual que los otros? Hay muchas razones. El más sencillo es eso. Puede hablar con más gente. Es el más sencillo, ¿verdad? Ahora, segunda cosa es que el desarrollo del cerebro, que para aprender otras cosas, matemáticas, ciencias, si uno de chiquito estudia dos idiomas, el cerebro está más desarrollado. Ahora los estudios médicos nos dicen que las enfermedades de demencia, de Alzheimer, se alejan para una persona bilingüe. Es que hay muchas cosas, muchas razones de promover ser bilingüe. Desde el kinder le enseñan todo en inglés y todo en español. O en otros programas, todo en inglés y todo en mandarín o coreano, en diferentes programas. La mitad del día en inglés, la mitad del día en el otro idioma. Para que el niño, para como tercer grado, ya está, pues desde kinder está comenzando. Pero para tercer grado ya tiene capaz de... Dominio del idioma. Dominar, sí, en los dos idiomas. Si ese es el programa más excelente de todo, de todos los programas que tenemos para aprendices de inglés, ¿por qué tenemos como 5% de nuestros alumnos en estos programas? Es un número muy, muy poco, muy pequeño que tenemos en el programa más excelente. Tenemos alumnos aprendiendo inglés en los programas, en estos programas. ¿Por qué digo yo? Porque es político, es que... Porque ya sabemos, ya tenemos los estudios, tenemos los recursos, tenemos los maestros preparados, tenemos todo para ponerlos en estos programas y no lo hacemos. ¿A qué se debe? Desde la ley de 227 en 98, cuando comenzaron a decir a los padres que no es muy buena idea poner sus hijos en programas bilingües, ya tenemos una generación de padres que no saben la verdad, que creen que poner su niño en programas bilingües es como para atrasarse o perjudicarse, que es un programa para los niños atrasados y es lo contrario, que es la verdad, que es para avanzar los niños, para producir niños más avanzados, no lo opuesto. Pero tenemos que convencer a los padres que es por lo bien de los niños. Muchos padres que hablan puro inglés están poniendo a sus niños en este programa porque han leído artículos y ya saben que conocer un segundo idioma es muy bueno para sus hijos. Ahora tenemos que convencer a los padres latinos que es la verdad para sus hijos también. Fállense a la escuela y pide el programa. ¿Cómo se llama el programa concretamente? Programa dual, dual es de dos idiomas, programa de dos idiomas, es lo mejor. Programa bilingüe es no tan bueno como esto, pero mejor que inmersión de inglés. Los niños, los niños que están en programa de inmersión de inglés están como al nivel cero. Si están en programa bilingüe están en nivel dos. Si están en programas de dos idiomas, están en nivel diez. ¿Me entiendes? Como es tan excelente, tienen más mejor chance de ir a la universidad, de tener una carrera, todo eso, y no lo ofrecemos. Y si llega a la escuela y les dice, no, aquí no lo ofrecemos, dice que, pero yo sé que por ley ustedes tienen que ofrecerlo. Yo sé que mi hijo tiene derecho de participar en ese programa e insisto que se lo ofrece. Y si un director le dice a un padre que no hay ese programa, ¿qué es lo que tiene que hacer el padre? Pues tiene que ir a otro nivel, es el supervisor del director, como administrador de nivel más alto. Pero va a haber el mismo problema, va a haber, es el mismo problema. Yo creo que tiene que ir a como a hacer una queja con la oficina de derechos civiles, de ir, eso. ¿Por qué las autoridades escolares están ocultando este programa? Buena pregunta, muy buena pregunta, que ya no entendemos. Ya tenemos como tres de catorce años, que es la situación. ¿No se prepara alguna demanda ante los tribunales por esto? Tiene que comenzar con los padres. Ellos tienen que ser los que llevan la demanda. Sheryl Ortega, ¿tú cuántos años tienes de maestra de inglés? 43 años. ¿43 años de maestra? 43 años, sí. Muy bien. Las personas interesadas en tener información de este programa dual, ¿a dónde pueden dirigirse? Pues sí. ¿A dónde pueden llamar o a dónde pueden informarse? Ok. Pueden comunicar conmigo en este sindicado de maestros, directora del programa bilingüe, y si me da su información, yo respondo. ¿Cuál es tu correo electrónico? Oh. Tu e-mail. Sí, ajá. Se Ortega, at U-T-L-A, punto net.